Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de los imperios coloniales, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en dos superpotencias que ahora competirían por expandir su influencia económica e ideológica en el mundo. Durante este proceso se realizaron dos conferencias, la de Yalta y la de Postman. La Conferencia de Yalta ocurrió entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, donde se reunieron Roosevelt, Churchill y Stalin en territorio soviético. En ella trazaron los nuevos límites que eran los siguientes. La Unión Soviética ocuparía Rumania, Hungria, Bulgaria, Rusia, Polonia y la parte oriental de Alemania, mientras que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ocuparía la parte occidental de Alemania. Como resultado, se declaró la liberación de Europa y el compromiso con la defensa de los sistemas democráticos con elecciones libres. Con la muerte de Roosevelt el 12 de abril de 1945, Harry Truman asumió el poder. También resultó la creación de un organismo internacional que buscara soluciones pacíficas. Se llamó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El 26 de junio de 1945, se reunieron delegados de los 50 países en la Conferencia de San Francisco, con el objetivo de redactar la Carta de las Naciones Unidas. En 1942, Estados Unidos, la Unión Soviética y China habían firmado la Declaración de las Naciones Unidas, un documento que expresaba la necesidad de cooperación internacional contra las potencias del eje. La Carta de las Naciones Unidas, que fue impuesta en marcha el 24 de octubre de 1945, ratificó esta declaración y estableció las bases de la organización que realizó su primera Asamblea General en enero de 1946. La Conferencia de Pozna tuvo lugar entre julio y agosto de 1945, a las afueras de Berlín. Harry Truman, Churchill y Stalin trazaron nuevos mecanismos para la desmilitarización y la democratización de Alemania, anunciaron los planes para la reconstrucción económica europea y comenzaron la persecución de los criminales nazis. Las potencias aliadas fijaron en 20 mil millones de dólares el monto de las reparaciones de los cuales la mitad sería asumida por la Unión Soviética. Por último, se concertó la división alemana y austriaca en cuatro zonas regidas, cada una por las potencias vencedoras. Después de la guerra, la principal preocupación de las potencias aliadas fue evitar una nueva crisis económica mundial como la de 1929. El territorio y la economía europea habían quedado devastados debido a la ocupación de las ciudades y a los bombardeos realizados sobre centros industriales y líneas férreas. Además, en el Pacífico, Estados Unidos había atacado varios puertos comerciales japoneses. En el periodo de posguerra, la mayoría de habitantes de Europa tuvo que enfrentar la inflación y el desempleo. Del 1 al 22 de julio de 1944 se llevó a cabo en territorio estadounidense la conferencia de Brent Woods, en donde participaron Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y demás naciones aliadas para generar planes para reactivar el intercambio y el desarrollo de las industrias. En ella se creó el Banco Mundial, cuyo propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, integrado por dos instituciones fundamentales, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, encargado de manejar las grandes inversiones de capital destinadas a reconstruir los territorios. Frente a este avance, Estados Unidos comentó un modelo capitalista de industrialización, con cierta intervención estatal, es decir, la administración encaminada a regular la actividad, fijando normas en sustitución de otros. Entre 1945 y 1950 la economía europea logró cierto nivel de estabilidad en buena medida debido al crecimiento de la industrialización y las exportaciones desde el territorio estadounidense hacia Europa. Debido a esto aparecieron tres modelos económicos que fueron el capitalismo, que es el sistema económico sostenido sobre el modelo de producción industrial, la defensa de la propiedad privada y la economía del mercado. Estados Unidos y la mayoría de potencias aliadas implantaron una versión transformada en varios países de Europa Occidental, con la idea de generar la rápida recuperación de la economía a partir del incentivo estatal. Segundo, Estado de Bienestar. Fue comentado durante los años 50 por los Estados Unidos para la generación de políticas públicas a favor de la protección laboral, la seguridad social en salud y pensiones, y se incentivó el crecimiento de los ingresos para los trabajadores. Este modelo fue aplicado por varios gobiernos europeos, entre ellos Gran Bretaña. Y por último, el comunismo. Es un sistema económico basado en el control estatal de los medios de producción y el rechazo a la propiedad privada. Desde 1930, la Unión Soviética generó un modelo de desarrollo industrial, instauró la dictadura del proletariado, que se convirtieron en una alternativa frente al capitalismo para varios países de Europa del Este y de Asia, como China, Vietnam y Cuba. ¡Gracias!